Las inscripciones para otoño ya están abiertas en Laredo College. Inscríbete hoy en el colegio número uno en Texas y toma ventaja de todos los programas que ofrecemos. Elsie tiene una gran variedad de programas en enfermería, ciberseguridad, aire acondicionado y refrigeración, tecnología eléctrica y mucho más. Laredo College cuenta con asistencia financiera y becas para los alumnos que califiquen. Visita laredo.edu o llama al 721-5109 para mayores informes. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete hoy en Laredo College! ¡Gracias!